Aparece la hermana de Varys. Al final del último episodio, robaron la puerta de la casa. La gente de adentro entró en pánico. Cuando se abrió la puerta, vimos al personaje de Merve que acababa de incorporarse al espectáculo. Se presenta como hijo de Servet Actan con otra mujer. Su madre está muerta. También vino a buscar a su padre. La paz no le cree. La niña quería quitarle el dinero a su padre. La niña tampoco cree que Varys no tenga dinero. Nihal le paga a alguien para que encuentre a Varys. Luego atrapa a Ismet solo en el parque y se entera de que Varys está en casa. Cuando ve a Semil camino a su casa, toma al hombre del brazo y lo lleva a casa. Tocan el timbre, pero cuando nadie responde, Nihal le pide a Semil que entre y busque a Varys. Cuando la policía dice que no puede entrar, rompe el cristal de la puerta y entra. Por supuesto, nadie está en casa. Rahmet está loco porque no puede resolver la pregunta. Actúa contra Denise. Denise está tratando de poner celoso a Derin organizando a otra persona para que haga confesar a Tolga, quien estaba enamorada de su hermano en ese momento. Zizek comienza a administrar el café, pero nadie viene. Él dice que no les dará comida a Fikri y Hanim, pero solo si reúnen clientes para el café. Fikri acude inmediatamente a su mejor amiga Denise y le pide ayuda. Denise recoge a sus amigos y los lleva al café del barrio. Los niños que vienen encuentran muy original el café regentado por una mujer. Mientras están hablando allí, Rahmet llega y se da cuenta de lo que está haciendo Denise, de quien está celoso. Varys no quiere irse porque la niña puede ir a la policía. Sin embargo, la niña registra en secreto la casa, encuentra la dirección de Nihal, sale de la casa con la llave de repuesto y se dirige a esa dirección. Cuando llama a la puerta, la mujer de la casa le dice que están buscando una niñera para el pequeño Zabas. Le dice a Varys que Nihal no fue. Aunque no lo cree al principio, lo cree cuando lo ve con sus propios ojos. La niña engaña y entra a la casa de Nihal como niñera. Hacen un trato con la paz. La niña ayudará a su hermano con Nihal y Varys ayudará a la niña encontrar a su padre. En este episodio, Hikmet está obsesionado con Varys y luego con una madre que le grita a su bebé. Menciona los signos y dibuja el perfil loco. Mientras la mujer se va a quejar de él, Semil luego Rahmet habla con la mujer y saca a Hikmet de la custodia, pero el niño sigue a la mujer al final del episodio y secuestra al bebé. Cuando Tufan es deportado a Alemania por golpear al hombre que su esposa masajea, regresa al vecindario. Se queda en Varys porque tiene a Fikri en casa. Nihal tiene otro plan. Envía una aseguradora al hotel donde trabaja Filiz. El hombre comienza a coquetear con Filiz. Cuando envía flores a casa, Varys sospecha y se vuelve loco. Dice que el hotel mantendrá la sala de reuniones de la agencia de seguros para la que trabaja y pasa tiempo con Filiz aunque no quiera. Se instala en el hotel. Cuando se entera de que Filiz ha dejado su teléfono en casa, le escribe cosas aún más inapropiadas que ella lo está esperando en la habitación. Cuando Varys lee esto, se vuelve loco y se va al hotel. Sin embargo, Nihal lo está esperando en la habitación. ¿Se está muriendo Saba Saktan? En el último episodio, vimos el auto en llamas de Varys y su cuerpo. Este episodio, por supuesto, vimos que esto no es cierto. Tufan le cuenta a Filiz lo que pasó. La mujer, por supuesto, no lo aprueba. Después de que Nihal ingresa a la morgue para identificar a su esposo, se encuentran con Filiz, pelean y se culpan mutuamente. Eliboyar se entera por Semil que Varys está muerto y está muy molesto. Filiz habla con Varys, pero se enoja más con su esposo, pero cuando se entera de que su familia está molesta, va a su casa y le cuenta lo sucedido. Nihal, por su parte, va a su casa después de pelear en el funeral y recoge sus cosas. Cuando encuentra un diente de oro entre sus pertenencias, que le fue entregado con su certificado de defunción, se da cuenta de que todo fue una conspiración. Nihal, quiere ir al fiscal y hacer que Varys abra su tumba, pero el hombre se niega. Nihal va a Selim esta vez y dice que cree que sabe lo que pasó. Selim lo calma. Dice que nadie puede amar a nadie lo suficiente como para sacrificar su nombre, trabajo y libertad. Filiz no va al funeral de Varys. También está muy enojado con Varys. Pensando que Nihal se ha ido, Varys sale de su escondite y se esconde en la casa de Filiz. Uno de los exesposos de Atun estuvo involucrado con identificaciones y trámites falsos. Varys, hablando con él, intenta obtener una identificación falsa. Cuando Hikmet está enojado, su esposa es la esposa de Zeynep. Ella dice que el bebé en su vientre tampoco es suyo. Además, dice que Zeynep le dio la idea de vender los bindolis. Eliboyar piensa y encuentra que la forma más adecuada para esta joven es darle el bebé a Tufan y Tuley. Zeynep podrá quedarse con ellos hasta que descubra qué hacer. Zeynep felizmente acepta esto. Mientras tanto, Filiz acepta un trabajo como asistente administrativa en un gran hotel. Solicita terminar la secundaria. Varys cree que hizo esto para fastidiarse a sí mismo. También está celoso de que ella trabaje en el hotel. La relación entre Rahmet y Denise es buena. Tolga también está interesada en Derin. El gerente ligeramente enojado de Filiz hace todo lo posible para obligar a la niña. Le pide a Filiz que cancele a los cuatro meseros para la importante invitación de la noche y los encuentre. Filiz también le pide a Rahmet que busque un mesero. También trae a sus amigos. Hacen el trabajo. Cuando Rahmet llega tarde a clase, su profesor le pide que tome una decisión. Tuley va por un masaje. Una clienta del lugar al que va le ofrece trabajo a Tuley. El salario también es muy alto. Aunque Tufan no lo quiere al principio, deciden dejar la casa a Fikri y a Atun y dejar el café a Chichek. Deciden irse por seis meses y juntar dinero y venir. Filiz es aceptada para trabajar. Varys brinda pleno apoyo a su esposa. Promete cuidar a los niños cuando vaya a trabajar. Mientras salía con Filiz Varys, quien llegó a casa después del trabajo por la noche. Pensando que Nihal se ha ido, Varys abre la puerta con tranquilidad. Ambos se congelan ante la persona que ve enfrente a ellos. Varys y Filiz finalmente se van a casar. Varys no cede al chantaje de Nihal en el hospital y despide a la mujer del hospital. Pero cuando mira los archivos que dejó, se da cuenta de la gravedad del hecho. Reúne a los celiboles y sus amigos y les explica la situación. Les pide apoyo. El equipo con todo el apoyo inmediatamente comienza a planificar.